A la directora de la Escuela Secundaria, Ricardo Flores Magón, que se ubica en la colonia San José Terán, la acusan de corrupta a docentes, padres y madres de familia y al alumnado. Ya fue denunciada ante las Secretarías de Educación y de la Honestidad y Función Pública, pero a pesar de la solicitud de auditorías, la protegen. No hay auditorías, nada de eso, por eso estamos inconfortes. Desde que inicia el curso escolar, nosotros empezamos con los problemas con la directora, por los malos manejos, nos estuvieron engañados que estaban en su procedimiento, cual fue el acabose, que si hay un procedimiento contra los profesores, lo cesa, y el procedimiento de la señora solo termina en una anotación por las malas actuaciones que ella tuvo en la escuela. Entonces estamos inconformes. Alerta Chiapas le dio a conocer que la directora Noemí Robles logró correr a dos docentes con funciones de representación sindical, que llevaron una denuncia promovida por la base trabajadora y escolar, en la cual acusan de solicitar de vuelta libros de texto para llevarlos a vender a una recicladora, cobro inusual de 20 pesos por una copia de las calificaciones y otros actos de corrupción. Ante ello, protestaron. Hoy es venimos respaldando a los profesores que fueron cesados de una manera injusta, sin un procedimiento justo. Estamos en contra del actor de secretaría, estamos apoyando a los profesores para que sean reinstalados. Los docentes Juan Eduardo Rodríguez, con 22 años de servicio, y Ulises Velasco, con 27, denunciaron las irregularidades con las cuales fueron cesados, y acusan una complicidad de Noemí Robles con la Secretaría de Educación, toda vez que también detectaron personas que cobran sin laborar. Es lo que hemos peleado, que nos entregue algo para poder yo iniciar mi defensa. No tenemos nada, nada, pero si en el libro de firmas ya nos ponen dado de baja. Y nos dicen, si no te vas de las aulas, te vamos a levantar un acta de hecho. Él está dado de baja desde el primero de abril, él tiene un mes que no cobra. Y por ello, han considerado un posible trasfondo en este problema. Yo digo que es una gran corrupción, estamos pensando en el abuso de poder, la venta de plazas, no sé, desconocemos cuál es el fin de esta situación. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.